Marcador oficial de segunda carrera, primero el 5, Luca Brassi, segundo el 8, el Madronio, tercero el 11, Ola Hook, cuarto el 6, Sharp Song, quinto el 2, Tom Ford, sexto el 3, Star Royal. El ganador de esta competencia, Luca Brassi, fue creado por Alberto Seriai, Stud Almafuerte, cuidador Egidio Barrios, jockey Mario Leyes. Carrera ganada por tres cuerpos, del segundo al tercero, tres cuartos de cuerpo, tiempo empleado, un minuto 11 segundos con 78 centésimas. Largaron la segunda prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros, rápidamente el competidor número 1 salió a hacer la delantera estirando medio cuerpo de ventaja, sobre el 4, los tres cuerpos lo hace el número 9 por el lado exterior de la pista, junto a este 7, muy cerca ha quedado el 10, más que termina avanzando el 3, el 8, el 11, el 2, a 4 cuerpos, el número 6, cierra la marcha, van a hacer su paso por la señal de marcatoria de los 800 metros, lo hacen en este preciso instante, el 1 marcando el camino con la ventaja sobre el 4, que por fuera ya va superando la línea del puntero, a dos cuerpos y medio lo hace el número 7 por fuera, más abierto el 9, por dentro el 5, a dos cuerpos ha quedado el competidor, el número 10, muy cerca del 8, el 11, más atrás el 2, el 3, a dos cuerpos el 6, continúa cerrando la marcha, los competidores de esta primera prueba del programa están ya en la demarcación de los 400 metros y van a ingresar a la recta principal, lo están haciendo en este instante siempre 5 horas por fuera, marcando el camino, la ventaja sobre el 4, se quedó el 1 por dentro, más abierto el 8, luego lo hacen el 3, el 2, el 6, más atrás el 7, el 10, el 11 y el 9, que ahora cierra la marcha, 150 metros finales, y el 5 marcando el camino con 4 cuerpos de ventaja sobre el 8, más atrás viene avanzando muy fuerte el 11 por los cielos de la cancha, más atrás lo hacen el 6 y el 2, pocos metros para el disco, y el número 5 se impone en esta segunda carrera con la ventaja sobre el 8, más atrás el 11, el 6 y cruzaron el disco. Dividendos de segunda carrera a ganador por el número 5, 3,35, a segundo 1,95, a tercero 1,85. Número 8, a segundo 4,65, a tercero 3,35, número 11, a tercero 4,15. La puerta exacta, 5,8, 5,3, 3,35, número 11, perfecta, 5,8, 1,95, pesos con 5, la 2,75, 11 con 50. Gracias. Gracias. Gracias.